Otra muestra más, que mientras más se avanza en edad y mientras más pasan los años, mayor es el reconocimiento de la comunidad y mejora la calidad del servicio y la atención. Me estoy refiriendo a los 166 años que hoy día cumplen nuestros bomberos en Chile. Desde 1851 que se crea el primer cuerpo de bomberos en Chile, en Valparaíso, y desde 1853 que se crea el segundo cuerpo de Chile, que es el de Valdivia, nuestros bomberos han estado voluntariamente, gratuitamente, entregando muchas veces sus vidas. Pero entre medio han entregado sus bienes, han entregado su tiempo, han entregado lo mejor que tienen, su capacidad de solidaridad humana. Nuestros bomberos, sin descanso, y recibiendo muchas veces el pago de Chile, muchas veces recibiendo pedradas, muchas veces recibiendo la incomprensión de quienes hemos tenido la posibilidad de colaborar en financiar su quehacer gratuito, el que ellos entregan gratuitamente, y a veces no ha habido la comprensión como para poder financiar estas actividades, tanto de la institucionalidad pública, como del empresariado, como de la propia comunidad. Ellos siguen adelante. Yo quiero, en estos 166 años de vida, en que los bomberos, de los poquísimos en el mundo que entregan su trabajo voluntaria y gratuitamente, hacerles un reconocimiento como autoridad, pero también como persona. Creo que recién estamos tomando plena conciencia por lo que hemos desarrollado una serie de iniciativas legislativas que van en protección de los bomberos. Recién, hace un poquito más de un año, se creó una comisión especial de bomberos en la Cámara de Diputados. Recién este año pudimos legislar para que se le asegure el permiso laboral a los bomberos mientras acuden a una emergencia recién, hace un par de semanas atrás. Estamos trabajando respecto a los seguros de vida para los bomberos. Hemos presentado una serie de proyectos que tienen que ver con el mejoramiento del tránsito. Recién, hace un par de meses, aprobamos un proyecto en que se le obliga a las concesionarias de carretera a levantar las barreras para los vehículos de emergencia. Hace un par de meses atrás, los bomberos tenían que pagar. Algunas concesionarias utilizaban el sentido común y levantaban las barreras, otras no. En fin, estamos avanzando. Como comunidad tenemos que seguir haciendo este reconocimiento. En el Día del Bombero, que se decreta en 1962, luego que un grupo de parlamentarios de esta región, de nuestra región, plantearon en el Parlamento de Chile que todos los años, en un día como hoy, 30 de junio, se celebre a nuestros bomberos. Hagamos un alto en el camino, celebremos y agradezcamos a nuestros bomberos por el trabajo que hacen. Desde 1962, el 30 de junio, celebra el Día Nacional del Bombero y, por supuesto, nosotros vamos a estar allí, haciéndolo un reconocimiento hoy día, pero además, reconociéndolo todos los días y haciendo cuestiones concretas, trabajos concretos, para que mejoren sus condiciones laborales, mejore su equipamiento, mejore el financiamiento. Y es un llamado a la comunidad en general y también a nuestros empresarios y a nuestras autoridades públicas, del municipio, del gobierno regional, que sigan colocando recursos, como dice el Padre Hurtado, hasta donde nos duela. Cuando partimos como región, colocamos cifras inéditas en la historia hacia atrás de nuestra región. Esperamos que cada año se sigan colocando cifras inéditas, porque nuestros bomberos lo necesitan, porque la comunidad lo necesita a ellos. ¡Feliz día a todos los bomberos!